Manchester City vs RB Grande Leipzig, por la Champions League, Guardiola decide si Julián Álvarez será titular. Manchester City, dirigido por el catalán Pep Guardiola y con el campeón del mundo Julián Álvarez. Recibe este martes al RB Grande Leipzig de Alemania, en el partido revancha de los octavos de final de la Champions League y tras haber empatado en el cruce de ida. El encuentro se jugará a partir de las 17, hora de Argentina, en el Estadio Etihad, de la ciudad de Manchester, y será televisado por ESPN y la plataforma Star Mas. A la misma hora, y por Fox Sports, Inter, con otro campeón del mundo en Catar. Lautaro Martínez, visitará a Porto con la ventaja del triunfo que obtuvo en el cruce de ida jugado en Milán por 1 a 0. Los ganadores se sumarán a los cuartos de final de la Champions que ya tiene clasificados a Bayern Múnich, Benfica, Chelsea y Milan. Con la araña Álvarez y probablemente Máximo Perrone en el banco de suplentes. El equipo de Guardiola buscará instalarse entre los ocho mejores del torneo más importante de Europa. El ex-riber Platte no tuvo minutos en Alemania pero es una carta ofensiva de confianza para el entrenador catalán ya que en los seis partidos que disputó aportó dos goles y dos asistencias. El equipo ciudadano parte como favorito, ya que ganó 21 de los últimos 23 partidos de local en la Champions. Su última derrota fue en septiembre de 2018 ante Olympi de Lyon, 2 a 1. Leipzig atraviesa su tercera participación en Liga de Campeones luego de haber sido la sorpresa de la edición 2019-20 que lo tuvo como semifinalista. Ederson, Kyle Walker, Manuel Akanji, Rubén Díaz, Bernardo Silva, Rodri, Richard Mares. En el otro partido, el Inter, con Lautaro Martínez desde el inicio y Valentín Carboni como alternator. Defenderá en Portugal la mínima ventaja que obtuvo en su casa. El tucumano Joaquín Correa sigue en recuperación de una lesión muscular y se mantiene afuera de la convocatoria. Inter necesita avanzar a la próxima ronda de la Liga de Campeones ya que en la Serie A perdió un partido clave ante Especia, 2 a 1, y quedó a 18 puntos del líder Napoli. Los octavos de final se completarán este miércoles con dos partidos, Napoli-Eintracht Frankfurt y Real Madrid-Liverpool. Ambos a las 17. El sorteo de los cruces de cuartos de final y semifinales se realizará el próximo viernes 17 de marzo. La final de la presente edición será el 10 de junio en Estambul, Turquía. Lo que se lee ahora.